Dios en el cielo, Dios en la tierra, como en Malvinas preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro, ha! Esta locura, no la tratan de entender, no tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet, hasta la tumba, te voy a querer Un chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino